¡Vamos a ver la ruta! ¡Se caen sin buen puta! ¡Súbalo, súbalo! ¡Gracias a la orden, ya saben! Hay que desimilar todo lo que estamos haciendo por el país. ¡Súbalo a las redes! ¡Sálganos a las calles! Es importante que este 15 de septiembre, de verdad, salgamos a las calles. No a celebrar 200 años de independencia, como nos han vivido en la historia. No es así. Han sido 200 años donde se han repartido los bienes de este país. Donde los más afectados siempre han sido los más pobres. El campesino, el de la zona rural, el de la tercera edad. Hay que salir a las calles, no a celebrar 200 años de independencia. Al contrario, todavía no somos un país independiente, con un gobierno como este y con un gobierno de los anteriores. No lo seguimos siendo. Seguimos dependiendo de la remesa de nuestras familias en el extranjero. Hay sectores que todavía dependen del subsidio. Entonces, no podemos hablar de independencia cuando todavía hay discriminación, cuando todavía falta la exclusión. Y sólo con este aparataje del Bitcoin, el gobierno ha gastado más de 2 de 4 millones de dólares en el aparataje del Bitcoin. ¿Y de dónde ha salido ese dinero? Del pueblo, de ustedes. Si el Presidente de la República quiere emprender con un negocio, con el tema del Bitcoin, que lo haga. Pero que lo haga con su dinero, no con el dinero del pueblo. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Leamos, investigamos, que no se nos olvide la historia. Ya no robaron, ya no quitaron tanto, que lo que menos pueden hacer ahora es quitarnos el miedo.